Estamos encantados de que hagan este tipo de actividades, felicitarlos muchísimo por la organización de este gran evento porque está siendo popular todos los vehículos 4x4, entonces queremos que más turistas vengan, conozcan nuestros municipios, el turismo tiene que llegar a todos los rincones del estado para que le vaya bien a todos, nos sentimos muy orgullosos de que inicien aquí en la capital, son bienvenidos todas las personas que asisten y a nombre del presidente Antonio Chua y del gobernador, ustedes bienvenidos y que Dios nos los cuide a todos. Tenemos un sinfín de actividades, este mes viene muy fuerte en el tema del turismo, en 15 días vienen los intertecnológicos, vienen más de 2 mil jóvenes a Durango, entonces los hoteles están abarrotados, los restaurantes es una industria que se ve muy beneficiada con el tema del turismo, entonces tenemos actividades de aquí hasta el último día del 2023. ¡Gracias!